Estamos en la final, viva Colombia, viva estos muchachos perracos, estos muchachos colombianos que han demostrado Se siente el fuego en el partido de mi selección, gritamos todos porque Colombia va a salir campeón Toda la noche gritan, con mucha fuerza dicen gol, vamos por la victoria porque es de nuestra selección Mami prenda la huella, encienda la tele y no me moleste que juegue la CL, coge la curva, coge la L, si no es malo Oigan a mi selección, ven saca tu campana, hoy tiramos la casa por la ventana Echemos dos de avión por si mi ex me llama, no estoy pa' ella, ni pa' nadie, ni pa' Juana Pógelo, lento, lento, báilalo sabroso, en el partido hoy salimos victoriosos Ay, venga, bien calidoso, un pasecito que nos pone nerviosos Mami prenda la huella, encienda la tele y no me molesten que juegue la CL, coge la curva, coge la L, si no es malo Va ganando el, todo el cristal, oh, mi Colombia, eh, Risa Río, gol, mi peluchón, pásale, grítale, anote no parale, eh, con Jaime se celebrale, oh Mami prenda la huella, encienda la tele y no me molesten que juegue la CL, coge la curva, coge la L, si no es malo Nos falta un pase y con permiso paso, en la tierra estas son un casi escaso, no crean que pasamos, de chido y paso, pase de lucho a James y toma tu golazo Grita Colombia, gol de Colombia Esa copa es mía, eh, y la vamos a ganar, mía, todo el mundo lo sabrá, es mía, eh, pa' la historia quedará, la bandera, si colores, todo el mundo se alzará Mami prenda la huella, encienda la tele y no me molesten que juegue la CL, coge la curva, coge la L, si no es malo La presión está subiendo, sin miedo al tiempo, en la juego porque se quedamos ardiendo, Colombia quiere llevarse la copa, con dedicación y con sudor por la victoria Toda la noche gritan, con mucha fuerza dicen gol, vamos por la victoria, porque es de nuestra selección Mami prenda la huella, encienda la tele y no me molesten que juegue la CL, coge la curva, coge la L Si va a estar en boca Ey, ey, y nuevamente Hai, hai, hai music Dímelo jota Valencia Silva Ja, ja, ey Soy Putumayo Colombia Para el mundo Haciendo historia Haciendo Salsa, Choque Vio Salsa, Choque Vio